17º Congreso Internacional de OVNilogía, organizado por el Centro de Informes OVNI Colombo-Argentino. Invita a todos los interesados en este tema OVNI. Rumbo a Marte, invitados internacionales, Alfred Guebre, Estados Unidos, Laura Eisenhower, Estados Unidos, Fernando Correa, México, Andrew Baciago, Estados Unidos. Tributo a la amistad, con la presencia y el testimonio de distintas personalidades que compartieron la labor de Jorge Suárez, fundador del CIO. Invitados argentinos, Dr. Antonio Laceras, Claudio Salinas, Silvia Pérez Simondini, Andrea Simondini, Carlos Osemani, Horacio Embón, Rubén Alvaraz, Horacio Roberto, Juan Carlos Gauna, Dr. Andrés Mioti, Edgardo Marranti, Gabriela Catanzano. Nada es lo que parece. Morfeo de Gea, Idea y Guión. Película presentada por Gabriel Córdoba. Alan Stiebelman presenta... Humano. Panorama documental del XXVIII Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La obra inédita del profeta argentino Benjamín Solari Parravicini en 3D. La artista plástica internacional Cristina Donaer presenta su obra en homenaje a Jorge Suárez. Décimo séptimo Congreso Internacional de Omnilogía, rumbo a Marte, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Música 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 Gracias por ver el video.